Este video es powered by Ranger Iluminación como en la combinación de colores Regularmente solamente usamos dos colores, dos estilos Pero aquí podemos ver el frente personalizado Con el fondo de una bandera de México Y los tres colores, verde, blanco y rojo De igual manera las perillas en verde, blanco y rojo Con punta de brillante Debajo del medidor podemos encontrar el apellido Esparza La iluminación del medidor en color verde El frecuencímetro en color blanco La mitad del frecuencímetro Donde está justamente marcada aquí El color blanco Y al último para finalizar en esta esquina El color rojo Tanto en la iluminación como en el frente del radio En la parte superior podemos encontrar una caja de llamadores Con 30 llamadores de entrada 6 músicas de fondo En los laterales las tapaderas completamente cromadas de este radicito Podemos encontrarlas Aquí podemos ver el cromo Base cromada de uso rudo Y sus perillas también En combinación verde, punta brillante verde y roja Solamente se puso el color verde y rojo Ya que solamente tenemos dos por lado Para sujetar el radio a la base En la parte inferior del radio podemos encontrar el disipador de calor Completamente blanco Aquí lo podemos observar Y de igual manera tenemos este ventilador hecho a la medida Para este radio El cual tiene una iluminación en verde, blanco y rojo Al igual que el frente y el frecuencímetro También detrás de cada una de las perillas del radio Podemos encontrar iluminación Donde están las perillas con punta brillante verde Tenemos iluminación verde, iluminación blanca e iluminación roja Detrás de cada una de las perillas La barra de led de la caja de llamadores Es verde, blanco y rojo Con su perilla para el volumen blanca Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta esta cajita Primero vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número uno Esta es la música de fondo número dos Esta es la música de fondo número tres La música de fondo número tres Y esta es la música de fondo número seis Y esta es la música de fondo número seis Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores de entrada Y para iniciar aquí tenemos una breve presentación personalizada Para nuestro compa El Pequeño Ahí está el primero El segundo El tercero Cuarto Número cinco Número seis Número seis Número siete Número ocho Número nueve Y vamos a dejarlo aquí en el número diez Ya que si no el video se haría más largo Bien, ahora vamos a ver toda la iluminación y los llamadores en modo ruleta Con la iluminación apagada Solamente vamos a dejar que se esté viendo la iluminación del radio Bien, aquí ya tenemos la iluminación apagada Y vamos a escuchar los llamadores en modo ruleta Aquí antes de empezar vamos a mostrarles el frente Con la iluminación como la mencioné detrás de cada una de las perillas Verde, blanco y rojo La iluminación se aprecia mejor aquí como el medidor está en color verde El frecuencímetro la mitad blanco y la última mitad junto con el selector en color rojo El ventilador en la parte inferior del radio en verde, blanco y rojo Ahí lo podemos encontrar Bien, estos son los llamadores con el modo ruleta Ah, como hay gente peneja ¿Se revocen o no se va a ser la carnita de sal? Yo voy a cabrón, te quites o te quito yo, hijo de la chingada Un buen presón por el baile del centro Y este es el Radio Galaxy 98 de nuestro compa El Pequeño Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Hasta la próxima